¡Hola, hola, chicas! ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis? Pues nada, nos vamos caminito al parque, así que bienvenidas a un nuevo día. Pues nada, chicas, hemos ido a cenar, ahí a cenar, chicas, a comer a casa de mis papás porque íbamos a hacer hoy el Día del Padre y hemos ido todos a comer ahí que nos ha echado mi papá unas migas y hemos gozado, la verdad. El ralo ha venido hace poco de trabajar, por aquí, por aquí los nenes. Y eso, chicas, ya fin de semana, sin colegio, sin nada. A ver cómo se nos presenta el fin de semana y a ver qué hacemos. ¿Quieres cantarles algo a las chicas, Carolina? ¡Venga! Se ha enfadado con su padre, hija. ¡Mía, es que le has hecho a la hija! Y el otro bailando. Si es que... Mirad qué guapo está mi manas, chicas, sin el moño, con el pelico así, mirad. Que se lo estamos dejando a cazo para que le haga... para hacerle un moño más ancho y más grande. En el que vamos a estar. Se está haciendo mayor. ¡Vamos a comprar leche, chicas, que nos hemos quedado sin leche para el fin de semana, así que vamos a comprar. Quiero comprarse unos dardos, pero valen 12 euros. Y encima, me da miedo que se hagan daño. Vienes a por leche y te arman cada una que quieren todo, que es para morir. ¡Vamos a comprar leche! ¡Vamos a comprar leche! ¡Vamos a comprar leche! ¡Suscríbete! 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 Bueno mis chicas, pues nada, rápidamente os voy a enseñar lo que compremos ayer Y lo primero que voy a hacer, os voy a enseñar lo que compré Porque no lo he guardado en nada, lo tengo ahí en las bolsas porque lo quería enseñar Y así os lo enseño y ya lo puedo colocar a los armarios, ¿vale chicas? Antes de irme a hacer esta compra, ayer ya estuve quitando ropas de invierno de los niños Estuve tirando la ropa que ya no servía Y quitándoles toda la ropa y ya les voy a poner más de primaverita Lo que he comprado es de verano, porque ya no quiero comprar nada así de invierno Quiero que pasen con lo que tienen y ya vamos a renovar el armario Así que os voy a enseñar, está todo mezclado, mío, del Raúl, de las niñas Voy a ir enseñando todo porque es que si no me hago lío, ¿vale? A ver Mirad chicas, yo me compré esta camiseta Una camiseta básica, ¿veis? Con los manguitas así, que son como manguitas anchas Así me veis Bueno, pues una camiseta así Me costó 6 euros Y me cogí la talla XS A ver si rebajamos un poco barriguita Y nos la ponemos Para el manasés sale por aquí que le compré este traje Que a él le encanta el Spiderman y el Hulk y todos estos muñecos superhéroes Así que le cogí este que va la camiseta de Spiderman Y la pantaloneta Mirad que chula, una de Marvel Súper bonita Y este conjunto yo le cogí ya al niño la 3-4 Porque mi hijo está bastante grande Y le cogí la talla 3-4 Me costó 13 euros 13 euros Luego también le compré al manasés Esta camiseta De Spiderman Que lleva así los colores como azulito Súper, súper bonita Me encanta de Spiderman para mi niño Y esta me costó 7 euros Luego por aquí sale, chicas, que le compré a las niñas Les compré estas camisetas Mirad Estas camisetas de la película de Encanto Esta para la Arabia Y esta para mi Carolina Y estas se las cogí que costaban Creo que eran A ver Sí A 5 euros, chicas Mirad, 5 euros A 4 o 5 es de la Carol Me costaron las camisetas a 5 euros Y luego les cogí las pantalonetas Mirad Las Legis así con pantaloneta También de lo mismo De Encanto Y las pantalonetas salían a 6 euros Mirad A 6 euros Una para la Carolina Y otra para mi Arabia Mirad Son súper majicos Me encantan estos trajes Porque el meraní con las bañas Luego les pones el trajecico Y van cómodas, fresquicas y majas Mirad Por 11 euros el traje Para mis niñas Pues cogí este Tendré que comprar mucha más ropa Pero bueno Eso es lo que de momento Estoy comprando Por aquí A ver que más sale Que se me ha enroscado Vale Me compré yo esta camisetita Que es así de pijama Este canalé Bueno, no sé si es de pijama o no Con las magas así Esta camiseta Me cogí la M Me costó 4,50 euros Porque es súper cómodo Así que me cogí esta camiseta Luego les cogí a las niñas A ver Estas pantalonetas también De leggies Que el año pasado también se las cogí Caen dos pares Mirad Dos leggies Son cortitas Negras Súper básicas Para todas las camisetas Esto te viene genial Porque Les pones esto Como en una camiseta Y las tienes vestidas Les pega con todo Les conjunta con todo Son fresquitas Cómodas Y les hace un tipín Que te mueres Así que las dos El pack de dos Me costó 5 euros 5 euros El pack de las dos Le cogí Esta es para la Carolina Y esta es para mi Arabia Me gusta vestir a las niñas Iguales Luego les cogí este top Esta camiseta así corta Blanca Que es súper bonita Así triperita Para mis niñas Para un vaquer Con una pantalonética vaquera Para un vaquer Yo que sé Para todo Me gusta tenerla en el armario Esta también se la escogí el año pasado Pero ya se las han quedado pequeñas Así que les cogí de nuevo Las camisetas Y me costaron 6 euros Cada una A ver Luego les cogí Estas camisetas Mirad que chulas De la muñequita esta De Disney De Daisy O como se diga Véis Cogí una para cada una Una para mi Arabia Y otra para mi Calorina Y Estas me costaron 5 euros también Chicas Súper baratas Una camiseta de Disney Que por menos 8 euros No compras una camiseta de Disney Y me costaron 5 euros Esta Y esta Que por ejemplo Estas se las puedo poner Como estas no iban con pantaloneta Pues le pones la pantalonética negra Y la camiseta Como tiene los ojos así Y ya la tienes vestida Y ya está Otra muda Tengo que decir Que estas camisetas De Disney Había súper pocas Súper pocas tallas Súper pocas Las habían arrasado Yo no sé si pondrán más O no volverán a poner Pero había muy poquitas Muy pocas Que yo no pude coger Más que unas cuantas Porque no me combinaban Las tallas No quedaban tallas Eran tallas de Quedaban tallas Para niñas de un añito O así Pero ya para mis niñas 4, 5, 6, 7, 7, 8 Que les voy cogiendo Ya nada Luego les cogí Estas de Piolín también En moraditas Mirad que bonitas Súper bonita Una para cada una Me encantaron Este color Lo gusta mucho A mi Carolina Y me costaron Pues 5 euros Chicas también A 5 Con las camisetas Cogí dos Una para cada una Que estas se las puedo poner Con las leggings negras Pero creo que De estas les cogí también Que estaba el conjunto Estaba el pantalón Que ahora lo enseño Mirad veis Este es el pantalón Que son leggings Cortitas Así también De Piolín Con el morado Y cogí esta Para mi Carolina Y esta para mi Arabia Y me costaron 6 euros La pantaloneta Las pantalonetas Estas van a 6 Y la camiseta A 5 Sí A 5 Sí Estas ¿Ves? Que chulas A 5 Todas estas Estas van a 5 euros Chicas A ver Que más sale Por ahí Luego al manase Le cogí esta camiseta Que me pareció muy bonita Para mi niño Una pantaloneta vaquera Mirad que chula Me encantó Y esta me costó Súper barata Le cogí la 3,4 2,50 Chicas Mirad que camiseta Más mágica Los bañan Le pones una pantalonética Esta camiseta Por 2,50 euros Y van Súper bien Y majísimos Yo me cogí Esta camiseta De la talla S Porque daba Bien detalle Es así como Un blanco roto Así me veis bien Como un blanco roto Con las letritas rosas Una camiseta básica Sin más Para ahora que Para el verano Y me costó 3,50 Chicas Le cogí también Esta camiseta Para el manase Negra Porque una negra Pues siempre Me gusta tener Una negra En el armario Y ahora sí Para el cole Pues estas camisetas Le vienen genial Y esta me costó Dos euros Dos euros Chicas Vale Me cogí estas sandalias Chicas Que me gustaron Y yo uso el 36 Tengo muy poco pie Y casi siempre Me quedo sin sandalias Porque el 36 Enseguida se agota Y no tienes Así que Me cogí ya estas Para guardármelas Ahora para el verano Mira Es un rosita palo Con el lazo Me gustaron un montón Y me costaron 9 euros Chicas 9 euros Estas Me las cogí Me las guardaré Y ya las tengo Luego me cogí Chicas Que yo Ahora ya no suelo Ponerme casi Arreglarme Ni ponerme tacones Ni nada Pero vi estos zapatos Y me gustaron un montón Me encantaron Así que Me los cogí Mirad Llevan el tacón Así transparente Son rosas Lo veis Y aquí lleva La cuerdita Para dártela Al tobillo Mirad ¿Ves? La forma Así con la punta cuadradita Me gustaron un montón Así que me los cogí Yo que sé Te lo pones con un vestido Con un vaquero Y yo que sé Cualquier cosa Con un vaquero Pero la camiseta Está así por dentro Y ya está Algún día Sí que me arreglo Un poco más Y eso pues Varían 20 euros Miradlo ¿Veis? Ahí Ahí lo tenéis 20 euros Pero Cuando pasó por caja Se me quedaron En 10 euros Se quedaron en 10 euros Así que me parecieron Unos zapatos bonitos Por 10 euros Los tienes en el armario Te vienen bien para todo Y como no tienes mucho tacón Pues no te cansas mucho Y son muy cómodos Chicas Así que En el primar Los tenéis Por 10 euros Luego me cogí Esta gorra Que es que me gustan mucho Las gorras Y Me cogí esta Negra Que es así como Es una tela Yo que sé Mirad Es súper bonita Me gusta un montón Me costó 5 euros Chicas Una gorrita A la cual verano Está todo Y me gustó un montón Luego me cogí otra En En beige Mirad Este color me gusta Con la R Había todas las iniciales Y me cogí la R En beige Y esta me costó 4,50 Y Y ya está Chicas Me encanta este color Me apasiona este color Me encanta Así que Otra gorrita más A ver cómo me voy a trabajar Con la mano Vale Esta camiseta Se la cogió el Raúl Mirad Con las maguitas así Anchas Esto lo tiene beige Y esto negro La camiseta Está muy bien Y costaba 10 euros Y estaba por 5 euros Por 5 euros Una camiseta Bien arreglada A ver Luego le cogí Esta a mi manasés Mirad De Mickey Mouse Del Pato Donald De Murphy Y esta me salió Por 4,50 Es que está muy bien Porque A las niñas por 5 euros Le cogí las camisetas De Disney Y al niño 4,50 Imaginaros Que es que Me salió súper bien Luego les cogí Estas también A las niñas Mirad que bonitas Que colores más Más de verano Más bonitos Así en verde agua En moradito En este color Así como salmón Es que son súper majas De verdad Les arreglan con todo Y esta me costó Pues también Chicas 5 euros Súper bonitas Así que si queréis vestir Negras Para la camiseta Esta salmón Y la otra Para la verde Y ya las tienes Arregladas Chicas Le cogí también Esta para el manasés Que estas son Más básicas No son así De Disney Para arreglarlos Pero para el colegio Me vienen genial Así como de Cocodrilos Azulica Y esta me costó 2,50 Chicas Súper baratas Luego el Raúl Se compró También esta Que es así Más de vestir Mirad Porque veis La forma Es muy bonita Es un color muy bonito Así como veis Marrón No sé Es muy bonita De vestir Y esta le salió El Raúl Se coge la L La talla L Normalmente Y esta le costó 8 euros Chicas Se cogió Esta también En azul Azul así Más oscuro Estas camisetas A mí me encantan Para los chicos Mirad Que son así como Yo que sé Como de baloncesto Para que me entendáis Y esta Le salió Por 12 chicas En esta se cogió La M Porque dan Una talla tremenda Que esto es mi cuerpo Mirad la camiseta Esto es mi cuerpo Mirad Lleva atrás El número Se cogió Esta pantaloneta Que es así cómoda Por si va al gimnasio Y eso Pues mirad Una pantaloneta Yo que sé Básico Sin más Y esta le salió Por 14 Chicas 14 euros Vale chicas Luego se cogió Estas dos Una negra Que son así como De licra Muy finitas Muy finas Muy cómodas Y se cogió Una negra Esta negra Y en blanca Y en blanca Y estas le salieron Por 5 euros Por 5 euros Por 5 euros Cada una A 5 euros Así que eso es lo que cogí De momento Chicas De momento Seguramente tendré que volver a subir Y cogerle al manasés Pues más pantalonetas Sandalias Para todos Y yo me tengo que comprar Porque yo me compré Dos camisetas Y poco más Pero bueno Más adelante Compraremos más Pero ya vamos comprando cositas Pues ya para la primavera Y para el verano Esto es lo de Raúl Más tres camisetas Sus camisetas Estas son las de mi manasés Sus cuatro camisetas Esta Que esta me parece súper bonita Y el trajecico este Y por aquí os enseño Así un poco mejor Las de las niñas Estas moraditas Las Color salmón Las pantalonetas De De los de Violín Por aquí Estas las de Daisy No que chulas Los conjuntitos Estos blancos Los top Las leggis negras ¿Veis que las leggis negras Le van con todo? Con lo que le pongo Así ¿Lo veis? Y estas chicas Los de encanto Esto es lo de mis niñas Mis gorras Esta Lo veis Aquí lo veis Por mejor Las sandalias Los tacones Chicas Y las camisetas Esta Esta otra Y esta Pues nada chicas Eso ha sido todo Lo que compré Espero que os haya gustado Que os hayáis entretenido Conforme vaya Comprando cositas Os iré grabando Os iré enseñando Y que nada Muchas gracias Por vuestro apoyo Por vuestro cariño Por todos los comentarios Que nos estáis Apoyándonos Os mando muchos besos Y que Dios os bendiga un montón Y que Dios os bendiga un montón deким Y que Dios os bendiga un montón de